Buenas tardes. Pregunta encarga. Permiso. Obtenemos información sobre los Grey. Acá vamos a poner. Sí, hay alguien. Buenas tardes. No tomo el aire. A ver si tiene alguna información. Hola amigo. Hey, uh... Yo esperaba que hablabas un momento. Soy estudiante de la historia de la región. Y, uh... No soy el que hablar. Pregunta al Mastro Bo. Creo que está ahí por la ventana. Los chicos tienen todo el tiempo en el mundo. B-A-U. ¿Qué se llama así, B-A-U? ¿Cómo se pronuncia? B-I-U. ¿O no? ¿El es o no? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Mateo el Pollo. Un saludo para Mateo el Pollo. Un saludo para Mateo el Pollo. El Pollo es muy bien. El amor tiene que ser complicado. Ella es un Braithwaite. Soy Bo Grey, hijo de Tavish Grey, hija de Lee Grey, el sheriff, grandson de B-A-U. El primer problema es amoroso. Entre familias. It's, it's, it's state and murderous to the Braithwaite for so long now, no one can even quite explain why, beyond blind loyalty and stupidity. I'm supposed to be loyal to some nonsense while she, she's amazing. Like a woman from the future, she's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved. Gang fused it, seems unseemly. I'll pay. Hey, tengo dinero. Nos agregamos, siempre tenemos dinero. No hay cerebro, pero dinero. Bueno, en ese caso... Sé que ella le encanta estar en el gasebo en la edad de la propiedad de Braithwaite. Le dame esta letra y este brazo, por favor. Por favor. Oh, mirad por sus guardias. Sí. Este significa justamente los ternos de la mansión de Braithwaite. ¿Está bueno en inglés? ¿Dónde está, Rufus? Sigilosamente. ¿Dónde está, Rufus? ¿Dónde está, Rufus? ¿Dónde está, Rufus? ¿Dónde está, papucho? ¡Rufus! Ven acá. Ven acá, hombre. ¿Dónde andai? ¿Qué te dejé aquí? ¿Aquí te dejé yo? ¿Ah? Y te vas por otro lado, vamos. Tenemos una misión que cumplir. ¡Vamos! Todo lejos. No tenemos una misión que cumplir. ¡Vamos! ¡Ah, es lejos! ¡Ay, caray! No es tan cerca, me hace que le acabemos. Aceleremos el paso entonces. Vea acá. Allá en esa finca. Ahí, viste. ¿Tengo que entrar piola? No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, fújate aquí. A ver, te lo guardias y ves cómo ponerlo bien. ¡Modo sigilo! Tengo que llegar allá. Ahí. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Tienes Penelope Braithwaite? Sí, tengo una letra para ti. Y... Un beso. Un beso y un beso. Así que no nos conocemos a los demás. Bueno, no es de mí, es de... De Bo. Bo, él es tan... ¿Es extraño? Sí, es un poco extraño, pero también tan humano. El resto de nuestras familias están... en los edades oscuros. Bueno, no sé. Porque somos unos forajidos. Bo es diferente. Pero si lo descubran, no. 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 No es difícil de entender. Solo que somos un grupo de delincuentes... que estamos arrancando por la ciudad... porque ya nos están cazando. Eso suena bastante complicado. Eso es básicamente. No sé mucho lo que decir. No hay nada que decir, excepto que espero que todos morgan. No. Eh... Bueno... Quizás un poco. Pero... Aquí. Si ves a Bo de nuevo... ¿Le darás esto a él? Claro. Pobre Artur. Ya. Eh... Abandona el lugar sin ser visto. ¿Cómo lo hago, papucho? Espérate. No hay ningún bote. Espérate. Entonces básicamente... Ah, voy por acá. Ah, tiene que ser por acá. Si voy por la orilla... La hago. Por acá. Entonces básicamente es eso. Somos un grupo de forajidos. Que nos gusta delinquir. Vivir... Fuera de la sociedad. Que nos gusta hacer... Cosas que están fuera de la ley. Que nos persiguen por eso. Por ser unos bandidos. Soy uno de los últimos bandidos. ¿Qué pasa, no? Creo que salía más simple, león. Jaja. Aquí hace el caca trick. Jajaja. Aquí hace el caca trick. Mira. Somebody, wey. ¿Está cerrado? ¿Qué hay ahí? ¿Qué? Ya, estas en el mismo árbol? Claro, claro. Mira. No hay 50 que están.